Esta semana en Abriendo Caminos, la concesión Vinus realizó un simulacro de incidente en el túnel para evaluar su capacidad de reacción. Veremos también la visita que estudiantes de la Escuela de Ingeniería realizaron a la obra y conoceremos cómo Cisneros adecuó su emblemática estación ferroviaria para promover el turismo que llegará con las vías de luz que ya son una realidad.